Hola a todas, bienvenidas nuevamente al canal, yo soy Sandy para las que aún no me conocen y para las que ya me conocen pues estoy de regreso amigas, así es, después de unas semanas de ausencia la verdad no fue mucho, pero sí, las extrañé un montón y no me quería ir así como que nada más sin explicarles y seguir con el canal, para mí ustedes son muy importantes y en este video les voy a estar contando un poquito de lo que pasó en estas semanas, como saben a inicios de año me detectaron un tumor en la matriz, me tuve que someter a una operación, ahorita estoy en un proceso de recuperación así que en este video les voy a contar un poquito de mi experiencia, así que pónganse cómodas, bienvenidas y pues como siempre recordarles que no tengo ningún guión, hice algunas anotaciones nada más para que pues no se me vaya la onda porque pues soy muy dada a eso, pero pues sí, todo va a ser muy natural como lo vaya recordando, pero antes de comenzar también tengo algunos avisos parroquiales en este tiempo que he tenido pues como de estar tranquila y bueno, también hace tiempo les conté que mi cuenta de Instagram me la habían baneado por así decirlo, pero ya la pude recuperar ya estoy subiendo contenido por allá, de hecho me abrí otras dos cuentas una en donde estoy subiendo contenido de hogar y la otra pues de maquillaje, skin care y todo lo que ustedes están acostumbrados a ver en este canal, les voy a dejar aquí al ladito las cuentas para que vayan y me sigan, por favor amigas, por allá somos muy poquitas en la cuenta de Sandy Home, somos o vamos a ser 200 y en las otras cuentas no llegamos ni a 100, en este canal ya vamos a llegar a los 9000, pero en esas dos cuentas por favor ayúdenme a suscribirse, a seguirme, por allá siempre les comparto un poquito más de mi vida y alguno que otro tip de producto y maquillaje y ya por último les quiero comentar que en los canales de YouTube ya nos activaron la función de super gracias, esta es una manera en la que ustedes pueden apoyar a su creador favorito haciéndoles alguna donación el botón está de momento un poquito escondido, tienen que ir a la parte donde dice me gusta y recorrer un poco, este botón nos ayuda a todos los creadores a seguir pues creando contenido, motivándonos ya saben que aquí en YouTube todo es gratis, no tienen que pagar nada ni a mí ni a ningún otro creador, solamente si ustedes tienen la posibilidad si quieren, si les hace apoyarme, no nada más a mí sino a todos los creadores a su creador favorito, no importa, pero quiero recordarles que ya existe esa función y pues ahora sí vamos a entrar con el video a entrar con el tema porque con el video ya entramos perdón, es que pues como les digo ando un poquito pues sin yo no, entonces se me complica un poquito más hablar aparte que está haciendo un super calor, tengo las luces y estoy muy muy acalorada pero bueno, como saben a inicios de año pues me detectaron mi hematosis uterina de grandes elementos y yo tuve un diagnóstico por parte de un médico, un médico que mi hermano me recomendó la verdad él súper profesional, muy bueno nosotros estábamos planteando la posibilidad de operarnos con él de operarnos, de operarme con él bueno, lo hago en nosotros porque mi esposo me apoyó mucho en este proceso y fue un proceso que vivimos juntos, ¿no? estábamos contemplando, como les digo, la posibilidad de operarme en un hospital particular con un privado, pero pues en ese mes tuvimos algunos gastos y pues las consultas del doctor y bueno, toda la operación, los estudios sí se salían un poquito de nuestro presupuesto así que decidimos iniciar por parte del IMSS porque pues yo hace como 10 años estuve hospitalizada y la verdad es que me atendieron muy bien, no tuve ninguna queja me gustó como me atendieron y dije, bueno, pues probablemente por ahí me puedan operar me puedo ahorrar un dinerito y pues yo lo veía todo muy bien, es algo que nosotros como trabajadores sobre todo a mi esposo, pues tenemos derecho y pocas veces yo he ido al IMSS creo que a lo largo de mi vida he ido como a 3, 4 consultas y dije, bueno, ¿por qué no utilizarlo? si de todas maneras ya nos están descontando inicié mi proceso, la verdad fue algo muy lento tuve que hacer muchos trámites con mucha gente que a veces pues no es tan agradable tuve como que algunos roces en las ventanillas las que pues han ido al IMSS saben es un poquito complicado al final de cuentas y pues para no hacerles ahora sí que el cuento tan largo no me atendieron estuve tres veces en urgencias y solamente me daban largas ya me había hecho yo todos los estudios estudios de sangre todas las pruebas que se requieren para una operación los postoperatorios los preoperatorios, perdón y pues no me daban fecha yo estaba un poquito desesperada porque yo ya tenía hemorragias y la verdad, la tercera vez que a mí me internan en urgencias pues ya fue por una hemorragia más grande nunca tuve la hemoglobina tan baja creo que lo más bajo que la tuve fue de 9,5 9,8, digo es bajo pero conozco casos en donde la hemoglobina pues les ha bajado bastante aún así tuve que ser transfundida pero no fue en el IMSS ya fue después en un particular y pues no me atendieron la verdad es que nada bien sí, la verdad, sufrí mucho y lo único que ahí me dieron era naproxeno sódico para contener una hemorragia y suero al final pues yo creo que la hemorragia mi cuerpo paró solita y pues me dieron de alta pero como les digo no fue la única vez que estuve estuve otras dos veces en urgencias no por sangrado sino por dolor porque este tumor era muy grande me estaba comprimiendo parte del abdomen el colon y pues sí, me provocaba estreñimiento me provocaba pues sangrados al punto de ser hemorragia también pues en este tiempo me dieron bastantes hormonas lo que también derivó pues en estas mismas hemorragias tuve como lo que me decía el doctor que ya me operó que son sangrado por deprivación como les conté en mi último video me dieron hormonas pero como que toda esa sangre se fue acumulando perdónenme si de repente soy un poquito pues explícita pero creo que estos temas no hay otra manera como que de abordarlos más que pues diciendo como son al final de cuentas todas somos mujeres y pasamos por este tipo de cosas ¿no? o si pues el que me está viendo es un hombre pues probablemente tenga una mujer cerca de su vida y pues estas cosas nos pueden llegar a pasar y como les comento pues yo tenía estos sangrados intermenstruales y hemorragias y coágulos literalmente de sangre y a mi me daba mucho miedo esto al final me tardé como unos tres meses yendo y viniendo al IMSS como les digo pues no me operaron y de ahí mi hermana me recomendó otro médico que es un médico que no se ha visto a toda la familia desde hace años que vive pues de hecho muy cerca de casa de mis papás yo no sabía que él era cirujano y que aparte tenía pues un equipo de especialistas en lo que estuvieras enferma ¿no? porque él como tal es médico general no médico cirujano y tiene una especialidad en partos algo así pero pues también tiene su equipo de médicos y pues llegué con él una de las veces que ya estaba como con nuevamente con inicios de una hemorragia y me dio un medicamento súper bueno mi hermana me hizo la cita y pues ya fui y me dio un medicamento súper bueno que me ayudó a contener la hemorragia me dio las indicaciones que tenía que seguir me dijo que primero tenían que pararme la hemorragia después teníamos que ver cómo estaban mis niveles de hemoglobina y pues aún así seguía manteniéndola como en 9-5 y que tenía que hacerme unas transfusiones porque para operarte el mínimo que requieres es como de 10 y como el tumor estaba bastante grande tenía que hacerme la transfusión para que cuando lo sacaran no quedara yo tan bajita y pudiera recuperarme bien porque bueno es parte de la cicatrización y de la rehabilitación del que tengas una buena hemoglobina como les dije en el video cuando se pospuso mi operación no es tan fácil no es como que uno ya llegue y opérenme hay como todo un proceso de que tienes que estar bien me tuve que hacer una resonancia para ver donde estaba el tumor y era un tumor más grande de lo que me habían diagnosticado en el primer doctor no sé si en estos 4-5 meses creció pero era un tumor muy grande era un mioma muy grande el mioma pesó a final de cuentas bueno el doctor me operó y perdón me trabé el mioma pesó 3-650 kilos y medía aproximadamente 30 centímetros lo que el doctor en un inicio que me había diagnosticado me dijo que era como 1 kilo y medio 2 kilos y no era un tumor más grande casi el peso de un bebé amigas casi 4 kilos que yo traía cargando que realmente a mí nunca me dio molestias hasta que me lo diagnosticaron y empecé a tomar hormonas y sí notaba que había bajado de peso pero mi vientre era lo único que no me bajaba de peso yo pensaba que era pues como dicen ahora si panza natural y que pues estaba así porque el abdomen siempre es una parte pues que cuesta más trabajo yo hacía ejercicio mi rutina intentaba comer saludable como saben pues bajé un poquito de peso bajé como unos 8 kilos y pues yo siempre decía que era pues colitis inflamación y así ¿no? de hecho pues si había ido como a médicos generales lo que les comenté en ese video y pues siempre me decían que era colitis gastritis que era mi extrañimiento no sé entonces como les digo ya no quiero recordar ni echar pulpas al final de cuentas pues yo me recuperé me operaron hace 5 semanas este jueves hice 5 semanas la verdad que el médico que me operó súper profesional su equipo muy bueno cuando me estaban operando en cirugía pues yo les estaba contando mientras estaba con la anestesia porque a mí no me durmieron completa me durmieron como de aquí para abajo como de el busto para abajo porque pues la incisión que me tuvieron que hacer si estuvo si estuvo larguita me abrieron unos 25 30 centímetros desde la pelvis hasta 5 centímetros arriba del ombligo porque pues era un mioma bastante grande y el doctor me dijo pues va a ser como una tipo cesárea pero necesito abrir más porque a un bebé lo podemos manipular pero como era sólido no hay manera de que salga por una incisión de 18 centímetros 15 centímetros que es más o menos lo que hace en una cesárea mi operación fue vertical y como les digo mientras me estaban operando el doctor me dijo que que estaba una operación pues sí algo complicada que me dijo pues con razón no te quisieron operar en el IMSS porque sí tenía el mioma muy pegado a los intestinos y tuvieron que hacer mucho trabajo inicialmente mi operación iba a durar hora y media hora y media dos horas el doctor me dijo pero cuando ya abrieron cosas que no se veían en la resonancia o así en las pues sí en los ultrasonidos cuando ya abrieron pues se dieron cuenta que pues iba a estar un poquito más complicado y terminó durando cuatro horas la verdad que a mí el tiempo se me pasó volando yo no sentí la operación para nada pues estás aunque estás consciente estás totalmente sedado y para ti todo es risas y diversión la verdad que yo me la pasé muy bien en el consultorio yo estaba hablando con la anestesióloga con el doctor y con el doctor que asistió y la enfermera y la verdad que pues para mí no fue como les digo una operación tan larga para mis familiares probablemente sí ya pues al final pues me pasaron a una sala de recuperación y pues ahí estuve ya pues llegó mi familia y pues después llegó el doctor a visitarme y me dijo cuánto había pesado el mioma cuánto había medido era algo así amigas de verdad no les pongo la foto nada más para no impresionarlas les voy a poner la foto nada más de la resonancia pero era como un balón de fútbol yo no lo vi en físico porque como les digo estaba súper anestesiada pero la anestesióloga me dijo que dijo tienes que verlo le tomó una foto y me la enseñó ya después y la verdad que estuvo pues la recuperación un poquito pues lenta como les digo no fue nada más que me retiraran el mioma me retiraron me hicieron una histerectomía y también una oforectomía me quitaron el útero y también un ovario porque aparte del mioma tenía un quiste y tenía muchos muchos quistes chiquititos muchos quistes y miomas que me iban a salir entonces me dijo el doctor no tiene caso que te deje la matriz porque probablemente te van a volver a salir y pues tiempo después tengas que volver a entrar a quirófano que es algo que yo no quiero de por si tuve pues bastante miedo de la operación porque pues aunque todo se ve muy sencillo como les digo si es todo un rollo si es todo un proceso hay que cuidar pues que no haya hemorragias secundarias infecciones secundarias afortunadamente pues en este tiempo me cuido mis papás mis hermanos pero sobre todo mi esposo que fue el que se llevó la parte más pesada y por eso te agradezco mucho amor que hayas estado conmigo en estos momentos y pues para ti ya sabes que no tengo más que cosas hermosas disculpenme y pues como les digo fue una operación complicada pero afortunadamente cada imprevisto que se presentó o cada pues sí porque vienen como como decirlo así ya me acordé complicaciones porque pues la herida está expuesta a mí se me llegó como a querer infectar pero el doctor me dio antibiótico rápido ya estaba tomando un antibiótico pero sí me dio un antibiótico extra porque bueno como mi cirugía duró más tiempo es ahí donde pueden haber complicaciones de este tipo afortunadamente todas esas tipo de complicaciones mi doctor las supo abordar también tuve sangrado después porque yo no sabía que no podía hacer esfuerzo para ir al baño y bueno después de una operación siempre quedaba como un cierto extrañimiento aunque pues me dieron un laxante sí tardé yo como 5 o 6 días en ir al baño y pues con mucho trabajo y pues yo estaba acostumbrada de cierto modo a siempre hacer esfuerzo por lo mismo de que el mioma estaba colocado en una de las partes de mi intestino que me provocaba extrañimiento y bueno aparte pues por toda la manipulación que tuve pues hice esfuerzo y tuve un leve sangrado igual mi doctor lo supo atacar a tiempo y pues ya 5 semanas estoy aquí sí fueron las primeras 2 semanas bastante dolorosas después de la operación hay mucho dolor por la parte de los intestinos cada que me paraba que me sentaba es una operación bastante dolorosa aún así pues estás sedado hasta cierto punto y también estás pues con analgésicos lo cual hace tolerable el dolor pero sí en general es una operación bastante bastante dolorosa sobre todo que provoca mucho ardor a mí me provocó mucho ardor en la parte de los intestinos en la parte del vientre bajo no la verdad es que no como que me ardora un poquito más sobre los intestinos como me dijo el doctor que manipularon bastante pues sí pero pues gracias a Dios ya estoy aquí y pues creo que era lo que les quería contar si ustedes tienen alguna duda o se van a someter a algún procedimiento a eso me lo pueden dejar en comentarios y pues fue algo muy fuerte que viví y mi recomendación que les doy en estos momentos después de reflexionar todo lo que me pasó es que si ustedes tienen alguna complicación busquen algún médico si no les convence su diagnóstico busquen otro no estoy diciendo que los médicos sean negligentes pero a veces pues dan por hecho algunas cosas o los síntomas se confunden a veces diagnosticar este tipo de niomas tal vez sea un poco complicado no todos los médicos tienen la misma experiencia pero si busquen ayuda ustedes están pasando por algo así o alguien que conozcan y en lo que yo vi en este tiempo de conocer a mujeres que padecían de lo mismo que yo pues es un tema muy común todas creo que en algún momento de nuestra vida hemos tenido miomas pequeños grandes o chiquitos o medianos no sé pero creo que es algo muy común que puede provocar dolores hemorragias periodos largos no sé un montón de complicaciones y si esa es mi recomendación que busquen un doctor que les convenza el diagnóstico y yo afortunadamente el doctor que me atendió no fue el que me diagnóstico pero si fue un super ángel que Dios puso en nuestro camino y le agradezco también mucho al doctor que pues haya que Dios lo haya puesto en mi camino porque pues no sé siento que fue algo muy fuerte y como que llegué con las personas indicadas como les digo pues en el IMSS si yo quedé como un poquito decepcionada yo afortunadamente tengo o tuvimos los medios porque en ese tiempo también que me estuvieron diagnosticando en el IMSS estuvimos ahorrando mi esposo y yo sobre todo mi esposo que bueno ya saben ¿no? él es el que estaba más preocupado y pues tuvimos la oportunidad de ahorrar y tratarnos en un particular pero pues no todo el mundo tiene acceso a ello y que en el IMSS me hayan dado tantas largas largas y venga mañana venga pasado estudios sobre todo en la unidad de ginecología 4 de la Ciudad de México no sé como que me quedo con un mal sabor de boca y muchas veces me llegué a tomar con médicos groseros enfermedad groseras hay mucha gente muy capaz hay mucha gente muy buena onda pero hay muchos que sí son pues no me gustó como me trataron como me como me hablaron y sobre todo que no me atendieron igual el maltrato te lo puedes pasar por alto pero que no me hayan atendido y que solo me hayan dado literalmente un mejor alito pues es algo que pues no me gustó que como les digo me deja una sensación rara de que pues si yo no hubiera tenido dinero si no nos hubiéramos puesto a ahorrar probablemente ahorita seguiría enferma y no me hubiera podido tratar y pienso en la cantidad de personas allá afuera que igual son trabajadores que necesitan de una operación y que les dan largas largas y largas pero bueno afortunadamente para mí para mí no fue mi caso y pues amigas quería contarles no sé si lo hice bien o si les conté lo que quería pero más que nada este video pues es para pues mis seguidoras las que han estado ahí pendientes las que ya me siguen por Instagram las que me siguen por TikTok pues por todas mis redes sociales y que siempre están al pendiente de mí yo sé que siempre estuve en sus oraciones muchísimas gracias a todas las que se acercaron por Instagram a desearme pues sus mejores vibras sus oraciones y que me dedicaron un tiempo para mí y también a las que han comentado mis videos muchísimas gracias discúlpenme que no las hice partícipes de todo el proceso pero la verdad es que para mí fueron momentos muy difíciles ya ahorita vamos a continuar con los videos normales del canal y pues voy a ir poco a poco porque pues ahorita no puedo hacer esfuerzos no puedo cargar no puedo pues hacer muchas cosas ¿no? es un proceso un poquito delicado y ya para finalizar agradecerles a todas las que se estuvieron suscribiendo al canal este fue pues nada más un video para contarles un poquito de lo que pasé ¿no? como les digo no me gusta ir y regresar nada más así como de me fui dos meses y ya ¿no? fue algo muy fuerte lo que pasé pero afortunadamente y bendito Dios ya estoy aquí ya estoy en mi casa me voy a seguir recuperando y pues vamos a tener más videos tengo muchos planes tengo una nueva oportunidad creo que he aprendido muchas cosas de esto que me dejó de la operación de pues de continuar de como dicen ahora sí echarle ganas y de muchas cosas bellas que la vida nos da muy agradecida como les digo con ustedes con mis papás con mi esposo con la vida no tengo más que gracias porque me recuperé y pude salir adelante y pues hasta aquí por el video del día de hoy espero que les haya gustado les haya sido de utilidad ya saben que si fue así apóyanme con sus likes suscríbanse al canal síganme por mis redes sociales les mando muchos besos y los veo aquí en un siguiente video bye